A ver, los vinos de Bordeaux siempre están hechos en un chateau, son de un cru, es decir, de un territorio como un jardín y hay diferencias entre los primeros y los segundos vinos. ¿Qué nos vamos a encontrar en Copa? Vinos con un estilo muy marcado, más mineral, más vegetal. Eso os lo digo porque a mí me mola más el rioja, porque de esa tempranillo está en cupaje con la garnacha, con el mazuelo, con el grafiano. Suele muchísima calor y nos da estos frutos rojos maduros que te llenan de ilusión. En boca tiene una acidez muy elegante, ¿que por qué os tiene que interesar? Pues mucho, chatos y chatas, porque esa acidez es la que nos va a ayudar a que los alimentos todos nos sepan mucho mejor. Y algo que me encanta de rioja, que esa madera la tiene muy bien puesta.